Hola, hola, bienvenidas a Fuenzanta, dile que no, un podcast de las Dinsosten. El día de hoy les saludamos Diana, Jazz y las Paolas. Les traemos un tema muy, qué perrón, que a todas nos apasiona, la verdad, que es sobre la figura de la escritora. Entonces, muchachos, a ver, pongámonos en modo... Modo serio. Modo serio, pero modo sacando la ñoña que llevo adentro. Por fin. Sincera. Después de como cuatro podcasts, ya por fin, ¿no? A escuchar, no se ha dicho. ¿Y luego? Ah, bueno. No, no es cierto. Pues, ¿qué se imaginaban? O sea, cuando estaban como más jóvenes o así, o ¿cómo se imaginaban que era la escritora? O qué referentes, ¿no? De mujeres o, más bien, incluso, no sé si hayan leído como, mujeres al principio, este camino del amor a los libros o así. ¿Cómo fue ese acercamiento a... Hay mujeres que escriben. No, la... Bueno, es que, por ejemplo, yo... Sí, los primeros que leí... La primera novela en sí que leí tenía, no sé, como 100 páginas, ya era como novela de adulto. Este, igual creo que es letra gigante, pero bueno. Este, leí cuando tenía como, no sé, seis años, en primera primaria. Y es de una escritora yucateca que se llama Margarita Robleda. Entonces, como que creo que yo nunca tuve como ese pedo de solo los hombres escriben o que me haya... Porque después de eso brinqué a J.K. Rowling, este... Que vamos a tener pinzas para hablar de ella porque es un tema muy controversial. Sí, pero no, o sea, como que yo pasé a... O sea, como que siempre fui muy apasionada de los libros y dio la casualidad que eran de mujeres. Pero como que nunca me senté a pensar como qué hacía J.K. Rowling en su casa, ¿no? Porque Margarita Robleda, pues, la había seguido. Ella era prima de la directora de la escuela o algo así. Entonces, iba allá a Chihuahua cada tanto y daba como pláticas y te contaba sus cuentos, así. Y aparte era eso, una escritora como para niños, entonces tenía como que este punch de cositas. Este, y así muy, muy creativa. Pero creo que ya está grande como hasta que conocí, no sé, figuras como Virginia Woolf, así. Sí me imaginaba como la escritora, así, este, entre muchas hojas de papel y una máquina de escribir, así. Sí, claro. Eso es como que inherente, ¿no? Bueno, porque aparte en todas las caricaturas que ponían así como que alguien escribiendo, era como que la máquina de escribir, como con una luz media velada y entonces acá escribiendo súper intenso. Entonces yo, como mis acercamientos a la literatura no fueron precisamente con mujeres. Cuando me imaginaba mujeres escritoras, bueno, se me imaginaba así con ropa súper vintage, bonita, y su máquina acá a madres y el cigarro acá, perrón. Que los he bebido varias, ¿no? Pero pues no, está bastante alejado de lo que soy, por ejemplo. Bueno, así con el cigarro me imagino a Dorothy Parker, ¿no? Así como, mi siguiente cuento de la Vogue donde digo que el matrimonio es horrible. Tuk, 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 y fuma. Claro. Clarice que se quemó por estar, bueno, por dormirse con el cigarro en la mano. Este, no, yo la verdad ahorita estoy tratando de recordar si en la infancia tenía alguna figura o como me imaginaba a las escritoras. Creo que igual también. No pensaba que solo los hombres escribían, pero tampoco tenía un referente de mujer escritora. Entonces creo que no podría decir qué es lo que me imaginaba de una mujer escritora. Ya después, no recuerdo, qué terrible es no acordarme de qué escritora fue, o sea, cuál fue la primera autora que leí. Pero, sí me las... Bueno, creo que así de lo último que me acuerdo de ideas de escritoras que tuve, es como que de esta vida, no sé, me las imaginaba periodistas también. O sea, como que iban... que hacían las dos cosas. Creo que eso es todo. Sí, yo también ahora que lo pienso, creo que mis primeros años, pues, leí puras cosas escritas por vatos. No puedo estar segura porque yo leía mucho las recopilaciones de los libros de la CEP, entonces, pues, ya no me acuerdo cuáles eran. No, seguramente sí eran la mayoría escritos por hombres, pero no se los puedo asegurar, sí puedo. Y después, pues, leía mucho Cuentos de Hadas, que los hermanos Grimm, que Perrold, entonces, ya está. Yo creo que el primer libro escrito por una mujer, o que al menos tengo conciencia de ese libro, lo leí como a los 15, y todavía no era una novela, era un cuentito muy chiquito, pero me gusta mucho todavía. Se llama La oscuridad, no me acuerdo el nombre de la autora, pero es una morra chilena, y habla sobre una niña que su mamá la abandona, tiene como 7 años, cuando va al supermercado y le dice, espérame aquí y afuera, porque no dejan entrar con niños. Y, pues, la niña se queda ahí, la mamá nunca sale, salió por otro lado para dejarla ahí. Y ya, entonces, te cuenta todo lo que tiene que vivir esa niña, cómo se encuentra con otras niñas que también viven en la calle, el choque con la primera menstruación, porque, pues, se siente aún más sola, ¿no? Porque, ¿dónde consigues toallas o qué está pasando? No vas ni a la escuela. Me gustó mucho, lloré mucho, también. Y ya, después yo creo que, ya pues más grande, cuando llegó a mí Doña Poniatowska, y después Sunrise, con sus crónicas vampíricas. Y ya, bueno, ahora sí creo que he leído un poquito más de mujeres escritoras, pero, pues, sí, primero, no. Igual, una figura, creo que, a lo mejor yo sí tenía como, no que pensar que solo los hombres escribían, pero que no me imaginaba una mujer escritora, hasta que ya, seguro, fui como súper grande para entender que sí hay mujeres escritoras, pero. Son perroncísimas. Sí, mejor es que. Yo acabo de recordar que creo que, así, el primer referente de mujer escritora que tuve fue Jane Austen. Wow. Sí, ya, ya recuerdo. Y creo que por un, por, bueno, no creía que todas las mujeres escribían igual. No, 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 no. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Tú sabes quién eres. Tú eres compañera de generación. Pero, no sé, o sea, yo encontraba, creo que me gustaba mucho leer, ay, qué curioso, me gustaba mucho leer, este, pero historias que tuvieran que ver con mujeres. O sea, en el que las mujeres fueran como la, el personaje principal. Entonces, creo que sí, muchas de mis lectores siguieron también por eso, y eso me gustaba de Austen. Y, pues sí, creo que también la figura de la mujer dentro de la literatura, pues ya es otra cosa, pero creo que también incluso dentro de la literatura no hay figuras de la mujer escritora, entonces es algo. Sí. No hay un imaginario. En eso estaba pensando, como en películas o series o lo que sea, donde se vean figuras de escritores y escritoras. Y como que siento que se establece más en el imaginario la del escritor, hombre, porque sí es como, no sé de dónde la saqué, pero seguro yo ya sabía que era el escritor, era un ser atormentado y que seguro había como pobreza y cochambre. O sea, que vivían con el colchón en el suelo y las hojas en el piso. Sí, había la precariedad. Y a media luz escribiendo con un vaso de whisky solo, ¿no? Un whisky seguro barato, ¿no? Como muy a la Bukowski, aunque no supiera quién chingos era Bukowski. Todo muy bohemio. Ajá, sí, como que existe esto de... Porque aparte los hombres son unos genios, ¿no? O sea, porque aunque vivas en la mierda, eres un genio. Y en cambio, como que de mujeres escritoras, pues no... Por lo menos de chica no recuerdo como a... O sea, a lo mejor hay lectoras, ¿no? Este... Pero no hay escritoras. Y creo que son pocas las... Por ejemplo, películas sobre mujeres escritoras. O sea, yo he visto un poco, por ejemplo, la de Jane Austen que hace Ann Haraway. Buenísima. Por cierto, lloro, mares. Este... Está la de... Esta escritora que se apellida Potter, no me acuerdo su primer nombre. Este... Que hace cuentos infantiles. Preciosa la película porque sus cuentos infantiles eran ilustrados así con conejitos y... Y entonces en la película la hace René Selweger. Esa película. Y bueno, bien, por ejemplo, la de J.K. Rowling y así. También la de... La de Rosario Castellanos. Ah, sí, la de Rosario que... Mira, esa me debe. Me debe mucho. Pero ahorita podemos hablar de eso. Pero por ejemplo, sí, de escritoras mexicanas, pues solo Rosario tiene su película. Y da mucho que desear. Pero en general, o sea, cuántas vidas de escritoras conocemos. Y creo que la única figura de la escritora así como muy famosa tal vez sería la de Mujercitas. Sí, es lo que te iba a decir. Porque se han hecho como 32 mil remakes. Pero no recuerdo otra escritora así como protagonista de su película. O sea, como que he visto varias de chavas que son negresadas o que quieren ser escritoras pero son fracasadas, ¿no? Sí. Y esas me han tocado. Pero también ahorita pienso como, güey, ¿por qué los hombres son siempre jóvenes, no entendidos, futuras promesas? Y las películas de morras son morras fracasadas que llegan al mundo real y es como, ay, nadie me contrata, ¿no? Está muy... Sí, pues Alexis Bledel tiene una película, no me acuerdo cómo se llama, pero es igual, de que estudió periodismo y pues vale, caca, ¿por qué no encuentro trabajo? Está Adult World de Emma Roberts donde ella quiere ser poeta y se encuentra con este hombre que es poeta y ella es fan y él le dice como, es que es asqueroso, ¿no? La mete en una antología que se llama algo así como los peores poemas norteamericanos y a ella la mete con mentiras. Y es como, güey, a ver, a ver, a lo mejor si era mala, pues, pero ¿por qué es tan recurrente la figura de la morra fracasada escritora? Y, güey, también hay muchos hombres que... A ver, me acordé de una serie inglesa, se llama My Math Pad Diary. Ah, sí, 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 la amo. Sí, yo también. No, la cuéllas mi top así, la amo, sí. Sí, sí, no, bueno. Ya, ¿qué? ¿Qué? La tengo que ver, está cortitita. Sí, está muy cortita y la verdad, bueno, este, la protagonista, pues, pues, ella escribe su diario, ¿no? Y, pues, creo que el ejercicio de escribir para ella es muy importante ese es cierto punto también emancipador y al final ella se va como a la universidad ya contándoles el final pero la verdad es que el final es lo menos importante de su serie al final ella se va como a estudiar letras sí porque es como una vía suya para el escribir pero también eso no es como para nosotras es sacar nuestros demonios pero como en el sentido como muy sensiblero ¿no? y no hombre o sea pero tú hablas de Bukowski el erarte aunque de su poema de a la puta que me robó mis cuadros o ¿qué le robo? no me acuerdo pues es eso no pinche puta me robaste güey pues sí pero ok güey es que ahora estoy muy emocionada porque mencionaron esta serie es que sí o sea como que ahorita me acordé de que no sé también como en esta cultura popular que se vea alguien que escriba es que apenas hay como un boom de tratar de porque a ver ahorita ya se habla mucho por ejemplo de la mujer lectora pero todavía hay mucho que recorrer para la mujer escritora el boom de las novelas estas de adolescentes Twilight todas esas cosas que bueno Twilight no porque Bella Swan no es lectora pero hay muchísimas o sea casi el estereotipo es una morra que le gusta un chingo leer y que casualmente le aparece un héroe así romántico ¿no? este que la salva ¿no? pues está por ejemplo Anastasia Stills y ella estudió letras literatura inglesa me parece y y ya no comienza su historia de amor y es editora y la madre y son son lectoras y hay más hay una de aliens que ahorita obsidian o algo así sagalux y la niña es así que tiene su canal de booktube y le maman los libros es así súper disqueñoña y y pues también o sea como que obviamente pues se ve el target de esos libros ¿no? como morras encerradas en su casa leyendo este entonces vamos a darles historias de amor identifica sí porque siempre es es que casi siempre esa figura de la chica diferente que no es como ajá claro este es una mujer que lee o sea es una chica que lee pero no que escribe pues este texto muy famoso ¿no? enamórate de una chica que lee porque ya sabes que obviamente cuando yo tenía 15 años decía güey a huevo obvio yo soy una chica que lee obvio enamórate de mí pero pues ay güey es una mamada y es que en una parte de toda esta construcción las películas siempre van dirigidas a ponerles una historia de amor no es importante que ella sea lectora ni nada nada más pues va dirigida a una morrita que lee por eso la morra es lectora no porque a alguien le interese realmente poner una figura como tal que las mujeres también leemos y pues si lees obviamente quieres casarte con Mr. Darcy ¿verdad? obvio o sea sí pero igual súper siguiendo la línea del amor romántico ¿no? y aparte también esto con esto que decíamos de las películas de las vidas de las escritoras pues es súper injusto porque igual las biografías la historia literaria como que sí Bukowski pues era un ser atormentado pero mira lo que escribió y por ejemplo con Virginia Woolf estaba loca no manches o cómo son tan exageradas estas cosas por ejemplo también yo ahorita bueno me estoy cuestionando mucho mi fanatismo por Edgar Allan Poe pero igual cuando estaba haciendo una investigación sobre él todas las biografías contaban como que ay sí tenía un pésimo carácter sí una vez con un látigo golpeó al tío de su novia pero te lo ponían como como algo que un ser extraordinario incomprendido sí es como lo celebraban por completo es como que es que mira lo brillante que era por golpear a alguien de la nada es como lo hacía porque era brillante porque no podía hacer otras cosas ¿qué más hubiera hecho? una congestión alcohólica porque era un buenísimo escritor no porque tenía problemas es como dormía en bancas del parque no importa es que de ahí llegaba la inspiración sí o sea que igual es como la meritocracia o sea sí pero exacto vivía en un parque y escribió la mejor novela de la literatura norteamericana güey pues porque un señor dijo eso o sea tampoco es como muy científico el canon literario ¿no? ay que el canon no pero antes de pero sí este para irnos hacia allá quiero bueno sí sí ah no pensé que te ibas a levantar y aventar todo sí ya que estamos hablando del canon ah ok va a ir a traer algo tal vez se escuche como muy lejos de la grabación pero va a ir por algo no pero lo que yo iba era como para irnos adentrando esto del canon es que pasa mucho en las escritoras del 20 para acá como esa güey eran tan chingonas que la única manera de bajarlas era como está loca ay güey es un cuerpo es divorciada o cosas sí sí es como está loca se suicidó es un ejercicio meramente catáctico decían un desahogo su escritura es un desahogo sí o sea como si como equiparar el escribir todos los días la lista del super a escribir baluncanan güey ya que vamos a hablar del canon ahora sí vámonos de lleno vámonos recio aquí nos dejamos caer es que justamente ayer por cosas de la vida académica estaba estaba leyendo el canon de Bloom que ay no miren yo cuando lo estaba no sé lo empecé a leer estaba haciendo muchos corajes y me estaba shot cada vez que te suene a hombre blanco shot cada vez que se tire caca a la crítica feminista no 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 o sea neta qué pedo o sea aparte todos los referentes que pone pues sí son hombres blancos pues ama Shakespeare lo veo donde aparecen Shakespeare ay no bueno pero es que a mí lo que me cago de eso es que pues sí no le tira mucha caca a todas estas críticas y nuevas teorías ideologías y y dice no pero es que estos escritores maravillosos como Shakespeare Dante Virgilio Milton Tolstoy Tolstoy sí es que ellos mismos se proclamaron y subirtieron todas las ideas de ética ¿no? bla 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 pero después empiezo a decir bueno es que en realidad otros hombres fueron los que les dieron ese mérito ¿no? y es como de a ver pues obviamente sí ellos no salieron de la nada y brillaron solos y tú los volteaste a ver y quedaste exacto o sea Shakespeare no sé para un día en el centro de Londres a ver véanme yo soy el mejor escritor del mundo en siglos van a ser un güey que se llame Harold Bloom y va a decir que sí cierto pues no mames aparte o sea hay que repensar que ahora es como muy oh Shakespeare pero güey pues era el teatro era en la calle o sea era para el pueblo eran historias para que todos pudieran entenderlo y el pedo del elitismo intelectual es eso no es como de no pero es que alguien de a pie no podría entender pues qué mal güey están hechas para eso para que las entienda el pueblo para que tú digas ah no mames Julieta Romeo qué pendejos los dos no pero se cagan o sea es como que es que Shakespeare es la base de todo o sea de verdad me ha tocado que estoy como que en pláticas bastante agradables con gente sobre literatura y de repente sale alguien que dice no es que estoy leyendo Shakespeare tranquilamente y todos como güey güey no es que tú ya estás en otro nivel tú estás muy elevado es que estás leyendo Shakespeare güey todavía leyeras a Shakespeare en así de que original va güey te la paso porque hay palabras que uno dice a ver hay contracciones extrañas pero pues Shakespeare es súper entendible no estoy diciendo que sea mal escritor al contrario yo creo que logró lo que quería ¿no? sí es súper popular porque sus obras eran para eso para que un chingo de gente fuera a verlas no para que niños de 20 años estuvieran mamando en Harvard con que oh Shakespeare ¿sabes? no pero si no es el único ¿verdad? ya sabemos de otros escribir ya queriendo abriendo la caja de Pandora uy no pero pues es que sí pasa en general con las escribir pues claro muchos se vuelven pues son amigos ¿no? del poder ahí estabas con celos güey pues era un secretario de educación que chingado ni mo que él se dijera así mismo ay soy un pendejo aparte era neonacia entonces no sé qué puede esperar uno de ese ajá de ese broski bueno no broski no porque se retorcería ¿no? perdón los rusos nunca no 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 como le decía la chusma casa de mi abuelo ay no tú ya lo trajiste dinos qué 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 cagadas hay ahí ay no mire punto a punto hay muchos análisis de hay muchas es que estaba viendo qué qué es lo que había subrayado porque subrayé pues donde o sea en serio cuando lo estaba leyendo yo me imaginaba un viejito gritando enojado ¿sabes? con una cartulina es la la personificación del canon es un viejito gritando blanco blanco rico heterosexual quiere que no le muevan su su jardín literario sí pues ese ha sido el canon y en realidad bueno aquí solo menciona a a dos mujeres y de una no recuerdo el nombre perdón pero la otra es Emily Dickinson y ya de ahí en más es como ninguna pues es que Dickinson la verdad es que sí fue muy bendecida porque los derechosos la aman o sea todavía hasta ahorita un fan de paz te dice güey pero Emily Dickinson dijo el nombre dijo es tu alerta dice las mujeres de mayor fuerza poética Zafo y Emily Dickinson pero aparte si se fijan que es como que las mujeres siempre están ligadas al mundo poético o sea las mujeres no podían hacer narrativa era como que la hacen pero pues quién sabe verdad lo de ellas es la poesía porque es como más de adentro es que no podemos escribir realismo sabes porque obvio no vemos el mundo como lo es ni el naturalismo no somos crudas nada de eso por eso estamos aquí no y aparte eso es lo que me llamó la atención que dice que ellas dos son incluso agonistas más feroces que los hombres y es como sufrir más si obviamente sufrimos sentimos más por eso somos tantos es como sientes tanto que por eso puedes escribir excelente poesía gracias hombre blanco por darme tu permiso güey me vale verga a partir de ahora voy a sentir para poder escribir poesía bueno esta parte pero no bueno no esta parte me llamó la atención pues por todo este de lo académico y y que el intelectual pues es puramente angustiante y bueno pues este Blum tiene una idea de la literatura de que no sirve para nada y que en realidad solamente es como para generarte angustias como para hacerte conectar con tu yo interior como contigo mismo y para hacer para enseñarte como aprender a vivir contigo sino en tu soledad y entonces aquí dice los obreros ya tienen suficientes angustias y prefieren la religión como alivio su certeza de que la estética es para ellos simplemente otra angustia nos ayuda a aprender que las grandes obras literarias son angustias conquistadas y no una liberación de esas angustias wow el clasismo si es que dije que ay no pues es que yo si creo que la literatura o el arte no sirve para nada pero en el sentido capitalista no sirve para claro no te sirve para ir a comprar un litro de leche güey pero el arte tiene otros fines y otros propósitos que no puedes medir y es el pedo del capitalismo que es como güey estás perdiendo tu tiempo no o sea es que el labor artístico no es perder tiempo ni nada y aunque les mamen ponerle números a cosas en una galería de arte no puedes catalogar así o sea no puedes decir este libro de Virginia Wolf vale 100 pesos güey no o sea no vale en eso no es que es el pedo de los intelectuales ¿no? como que bueno en este sistema todo tiene que servir para algo todo tiene que generar pero la experiencia estética es para otra cosa y si bien los obreros no leen o lo que sea güey pues es porque el puto sistema los tiene trabajando 18 horas chingándose pues güey no vas a llegar a tu casa a leerte el Ulises de James Joyce güey chingas a tu madre me voy a dormir o voy a ver algo que no sé la tele voy a recuperarme exacto o sea si la lectura y el mundo de las artes es snob es porque hemos dejado que el sistema haga que la vida de los demás no tenga tiempo ni cabida del arte o no nos hemos acercado cuántas no sé cuántos teatreros van a un ser eso güey a acercarlos al arte o qué tienen en sus bibliotecas o los mineros aquí ¿no? o sea ¿cuál es el acercamiento que se les puede dar? pues es que nos vale verga o sea como sociedad es como que se chinguen y que el arte siga siendo para nosotros los cultos ajá exacto güey porque somos más inteligentes obviamente porque también hay raza que dice un libro te cuesta 100 pesos pues eso es casi un salario mínimo no mames no te vas a gastar un salario mínimo si tienes dos hijos y solo un trabajo o sea no mames y le dicen bueno pero es que está el pdf pues sí güey pero quién tiene acceso a internet a un celular a computadora para estar todo el tiempo y sí tal vez las redes sociales o desde una postura muy snob de ay güey pero te la pasas cinco horas en facebook pues sí güey pero son experiencias diferentes porque también hemos alejado a la gente del arte o sea cuando estás en la primaria pues te pueden leer ahí un cuentillo de Arreola pero no entiendes nada güey tienes 10 años este o te meten a fuerza piezas de la literatura que no entiende no entendemos y por eso nos alejamos que decimos ay es que no le entiendo o sea no me gusta leer porque no le voy a entender claro güey o sea si te ponen a los 11 años a leer la hiliada güey y llegas al puto canto de las naves dice chingas a tu madre y aparte el canto de las naves es de los primeros bueno es como el amigo es el segundo a mí se me olvida el número pero no se me olvida el maldito capítulo bueno canto perdón el canto de las naves y güey obviamente esas cosas van a alejar a la gente de la literatura así es no y de los grandes este bloom y la mamá güey pues obvio porque lo hacen difícil y no debería ser así aparte dice ay perdón que ay bueno que aparte es como que tienes que pasar primero por los clásicos para después meterte a otras cosas ¿por qué güey? ¿por qué? es como si fuera como una cronología no es como que no primero lees a los clásicos luego te metes es como güey exacto o sea por ejemplo entiendo que la historia nos la enseñe en cronológica porque pues tiene más sentido si te explican qué pasó antes para entender los siguientes procesos evolutivos o sociales pero güey pues no pasa nada si primero lees un cuentito de alguien del 20 y luego un día lees un poema de zafo o sea no tienen que ser así de ah güey tenemos que leer y es el pedo de los programas ¿no? igual y es que bueno no sé en la literatura también siempre hay referentes a otra literatura entonces creo que también este leyendo cosas que a ti te interesen puedes llegar a leer a los clásicos porque pues te lo mencionan todo el mundo siempre te bombardea con eso entonces sí a mí pues sí es blumno era como que no no vamos a aceptar otra literatura que no sea como sublime y superior estéticamente o sea no vamos a aceptar como literatura propagandística o que tenga que ver con eventos sociales porque pues no pero en realidad creo que también esa literatura es la que puede a la que la gente puede tener más acceso y también con la que se puede identificar y es que a veces también pierde fuerza ¿no? o sea vi tú que canonices a ¿quién te gusta? Tolstoy güey no sólo está hablando de la historia de hombres blancos está hablando de cosas más importantes como de de la humanidad pero en el momento en el que tú lo pones es que este sí cuentan la historia de occidente que nos gusta escuchar le estás quitando un chingo a la obra ¿no? o al mismo Shakespeare güey Hamlet es un ¿qué? ¿sabes? o sea y y aparte lo hacen inaccesible porque ¿cuántos hemos o o hablamos de Shakespeare así pero cuántos en realidad lo han leído o cuántos han visto la obra de teatro pues güey bien poquitos es lo que pasa con las con los escritores también canónicos que los alejas de la gente güey cuántos se maman en Twitter hablando de Octavio Paz y cuántos los ha leído güey o sea el laberinto de la ciudad chance no está tan culero güey yo honestamente no lo quiero leer ni lo voy a leer por una postura política güey pero seguro si está bien escrito no pierde es como mira lo de bien escrito no está está juicio pero sí exacto pero pues sí o sea también es como también lo hacemos por el sentido de no sentirnos pendejos como de claro yo he leído a eso el premio Nobel es Betlana obvio ya leí güey creo que no o sea pues pero eso no te hace más o menos o sea como que también el hecho de ya leer en un país como el nuestro este o en Latinoamérica no sé pues güey ya es un avance que te leas tres libros al año aunque se nos pendejé pero güey pues ya no es mucho pero y es ventaja sí yo leí un artículo que decía ¿no? como el México el promedio es 2.8 libros al año que es poquitito no es nada y dice pero en realidad lo preocupante es que cuando tú vas a la casa y preguntas la persona que te contesta que leyó tres libros cree que tres libros son muchos porque probablemente leemos muchísimos menos este en promedio pero para no sentirte pendejo dices no tres tres uff tres grandotes ¿no? entonces esta construcción de la literatura y de la escritura y del escritor se ha hecho tan cerrada tan snob tan elitista que solo cabe Octavio Paz que tenía una biblioteca grandota y era blanco y era embajador y conoció París y que nos quedan los demás pendejos que estamos aquí en lo que ellos llaman provincia ¿no? pues también por eso es que las mujeres están tan alejadas del spotlight ¿no? porque pues no no éramos eso y en su generación pues quienes estaban ¿no? que también eran chavas muy privilegiadas ¿no? o sea la agarro pues ¿no? o pita amor y ponía Towska pues tampoco me van a decir que pedían chicles en la calle o sea sí o sea ponía Towska yo creo que nunca le dijeron a sus papás de no tú nunca vas a ser güey pues creo que no tiene ingeniería sí güey aparte pues su familia era europea ¿no? y también tenía estos pedos como más así de eh el arte y etcétera entonces pues mucho más fácil que encajaran pero también pasa este otro fenómeno ¿no? como de estas mujeres mexicanas del siglo XX que trataron de encajar en la figura erudita de Octavio que no podemos negar ¿no? que es el gran referente y que todos sabemos quién chingados es porque se ganó un novel y ni modo y se agarra madras con Vargas Llosa ¿no? también antes de pasar a eso yo quería decir también algo del canon y de la crítica literaria en general me acuerdo mucho que en una clase uno de nuestros profesores le preguntaron que opinaba de Harry Potter o si Harry Potter podría ser un clásico algún día o algo así o es que tendríamos tendríamos que ver cómo lo trata el tiempo ¿no? que con los años se siga leyendo que se tome de tal o con manera y dices bueno puede ser pero cuando tú dices ay es que igual ya está ahora tiene cosas machistas pero es un clásico ¿cómo te vas a poner a decir ahora que esto es machista? ¿cómo que Lolita va a ser machista? no, no, no son clásicos a los clásicos no les puedes decir eso porque están hechos en otro tiempo entonces tú tienes que pensar en el contexto en el que fueron escritos no importa cómo se considere esto ahora lo que importa es cómo lo escribió el genio y tú como saste me cuidando porque Harry Potter es literatura juvenil ¿no? y obviamente no lo vas a poner en el mismo estante donde pones tus clásicos de la literatura inglesa porque pues es para niños ¿no? y lo escribió una mujer entonces sí porque Tolkien igual sí lo puedes poner allá ah pero es que Tolkien era traductor de grande sí, exacto y se nos olvida que Jake Rowling pues escribe estudió letras clásicas una cosa así o sea esa güey sabe latín, griego, portugués nos deja pendejas entonces sí o sea es lo mismo ¿no? igual por donde le quieras ver el canon está hecho para pocos vatos blancos y igual cuestionarlo ay no no manches cómo cómo sí porque y que hablen como de de occidente ¿no? de la realidad occidental en el sentido ese blanco ¿no? porque pues díganme un autor y ya no autora güey un autor que hable de en este siglo de la vida indígena güey pues son poquísimos y no están en la esfera así como pues acá no se va a ganar el premio Alfaguara ¿no? si no se codean con los que son grandes referentes ahorita porque pues no sí o sea es que hay pues hay intereses muy claros de la industria editorial ¿no? o sea Planeta va a seguir firmando youtubers güey antes de un escritor chapaneco o sea y pues qué chingón por los youtubers ojalá estén usando esa plataforma para escribir algo chingón o que el escritor fantasma de ellos pues diga cosas chidas ahí pero pues también estamos bueno le están quitando tiempo y y voz ajá otras cosas que podrían ser tal vez más interesantes y que le den más al arte que pues eso esos sellos que ahorita están saliendo tantos en fin ya me deprimé ahora critiquemos pero hoy veníamos a hablar de la figura de la mujer pero pero creo que es importante ajá como entender el contexto de de por qué eso de por qué las mujeres así son a mí me llamó la atención esto que decías que en el siglo XX las escritoras mexicanas intentaban encajar en esta figura del intelectual este como de erudición como lo era la figura de Octavio Paz sí pues es que hasta eran amigos o sea Rosarito mi chayo preciosa era iba a cenar a casa de Octavio Paz era su amiga persona pues era o a todos los cumplidos de Elena de Elena y Tapaz este sí pues por ejemplo Poniatowska tiene este libro de las siete cabritas bueno ven que Poniatowska se dedica como a biografía biografía este vidas de gente importante entonces pues ahí se ve bastante claro como se juntaban en la misma casa que si Ricardo Guerra Rosario Castellano Elena Poniat Elena Garro perdón se fue Octavio Paz Pitamor Maries o sea todas las grandes y es que pues hay que aceptar que fue un momento muy cool de la cultura mexicana del arte que eran así rockstars esos güeyes y que algunas daban clases bueno Rosario pues daba clases en filosofía de letras y pues Octavia así yo aquí en chao vito cool en París y así pero pues sí se tuvieron que sumer y tal vez pues no sé o sea como que me imagino como que ni siquiera tenían que platicar siento que hasta me ofendían a la chayita en esas pláticas o sea me imagino este poema de identidad donde dice que ella no es mujer de palabras sino de muchas palabras con arabescos vacua o sea sí me la imagino como en estas reuniones hablando como de cosas superfluas porque no las dejaban entrar en este salón donde se fumaba y se hablaba ya de cosas serias porque suena muy cliché pero lo hacían ¿no? o sea lo ves en otras películas no sé en Titanic cuando dicen que se van a ir a hablar de economía y cosas y a fumarse un puro pues eso lo hacían también estos güeyes porque pues a Paz le mamaba esta idea de ser el intelectual parisino porque aparte rodeado de la gente no era como a ver ilústranos Octavio ¿qué nos vas a decir hoy? claro y entonces sabía contar que era un intelectual orgánico y entonces afuera se quedaban estas mujeronas ¿no? o sea yo quisiera saber qué decían Elena Garro y Rosario Costeñanos cuando se quedaban afuera ahí en el cafecito no sé en la sala de mujeres sí o sea pero pues si se tenían que como meter apastiguar porque si Castellanos era muy contundente en su escritura pues en su vida pública tal vez no tanto ¿no? pues Elena Garro tuvo muchísimos problemas como con Octavio Paz y sus sus problemas mentales que no sabemos y que se comieron su su carrera que aparte hay que entender que Octavio Paz se le publicaba y se leía en ese momento y a estas a Garro a Castellanos a Campobello todas se les leyó mucho después sí o sea hasta ahorita hay un segundo boom de 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 mi chayito y 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 no y y no nos dejó saber mucho más aparte como del drama y esto que se dice que no dejaba publicar a Elena sus poemas porque eran muy buenos o algo así. Pues no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de la construcción de esto, no? Porque ¿Quién es la escritora mexicana? Sor Juana. Yo creo. Y ni era mexicana. O sea, no cuenta como mexicana, amigos. Pero es que no sé. O sea, pues no cuenta, güey. No es hispana. Pero es lo que hasta en el billetito estaba. Pero fue por lo mismo, ¿no? Este Paz fue el que hizo las labores de... Él le dio voz y validación. ¡Qué coraje! No, porque si no, no existe como que la escritora mexicana. Como si se sabe que son buenos. Uy, ángel. Pues yo creo que Rosario Casillanas es... Y no mexicana. Yo creo que es una de las mejores escritoras del mundo. Así... Es mi top one del universo. Porque ella escribía poesía, cuento, novela corta, novela normal, ensayo, teatro. Ah, sí. Ella hacía todo. Y se ven sus influencias de, por ejemplo, de Virginia Woolf. Y hace rescate de personajes, ¿no? En esta de El Eterno Femenino. Pues ahí hacen sus cameos. Que la Sor Juana, que esta... Que esta la otra... Ah, Rosario. Siempre se me olvida de la apellida de la otra, Rosario. Este... Que su vida fue carcomida por... Que le dedicaron nocturno, ¿no? Pinche, vato, cagándola. Ay, no. Sí. Y de eso habla ese pasaje, ¿no? Rosario es como... Diciendo, no mames, no es cierto. No se mató por mí, piche, güey. ¿Qué le pasa? ¿No? O sea... Pero bueno, hace rescate y aparte la crítica feminista de Rosario Castellanos. Y la ironía... Puta, güey. Wow. Ella yo creo que es la gran escritora de México. Como... Compártanos en el hashtag Rosario. No, no sé. Yo... concuerdo contigo. Sí, 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 sí. Un voto por Rosario. Que yo también... Doy mis tres puntos a Rosario. Sí. Es que tiene muchísimas cosas por las cuales ser. Entonces, lancemos la campaña de... Rosario es la escritora mexicana. Más Rosario menos... Es que no queda como... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué tiene que marcar Rosa? se tenía que pedir revueltos. No sé. Era perfecto. Sí. El nombre, el nombre. Sí. Aquí no... No alzamos a los... Son que sean izquierdosos. Es como... Ya tienen su pedestalillo ahí y ya nosotras... Ya tienen su club de fans, güey. Este... Pero aparte, por ejemplo, de Chayito, que donde quiera que estés te manda un abrazo. Este... ¿Qué otra figura? No sé. ¿Aquí en México? Sí. O sea, hay muchos... Bueno, hay muchas escritoras, pero... O sea, que es así como... Famous. Pues ahí no, ahorita quien está agarrando mucho... mucho poder es... Ay. Ay, ¿por qué se me fue? Ah, no. Amparo Dávila. Ah. Sí. Amparo Dávila. ¿Por qué se me iba el nombre? Sí. Que Amparo está agarrando más fuerza. Sí, Amparito también. Y pues sí, era muy buena y pues se dedicaba a estas ondas en las que no muchos escritores se metían. Entonces, pues yo creo que... Que sí, que está chido. Que vaya agarrando más potencia. Y es que el problema de Amparo Dávila, o sea, no era de ella, sino del Cano, era que pues escribía fantástica, ¿no? Entonces, hasta ahorita también hay como un boom de estudiar géneros alternos, o sea, que no es así que... Realismo. Ajá, sí. Nada, vengo. Qué asco decir subgénero. No, a mí me cae tan... Sí, sí, por eso digo. O sea, estos discursos... Ahorita ya, pues está Alejandra Mato, ¿no? Que está estudiando así fantástica y que es un referente de la academia latinoamericana porque pues no es mexicana, pero aquí anda casi todo el tiempo. Pero, pues sí, eso le ha ido muchísimo a Amparo Dávila. Este... ¿Qué se nos acaba de ir este año? En primavera. Sí. Ay, no. Es que sí, es que a mí me da tristeza porque... Pues sí, o sea... Ahí se está yendo bien. Realmente no fue muy valorizada su... Sí. Hasta ahorita creo que, como dice Pau, vuelve, pero en su tiempo también, pues... Sí, convivía también en estas esferas de escritores y escritoras, pero no, en realidad no. Como era de las que... No tuvo tanto alcance. Reconocidas, pero no tanto, ¿no? Como Adela Fernández también que... Ah, uf, Adela Fernández. Pero es que es el pedo, ¿no? Que siempre se nos... Hay un hombre ahí que nos está eclipsando, ¿no? Pues Elena Garro, la esposa de Octavio Tachengazo. Y luego, pues, Adela Fernández, pues, hija del Indio Fernández, súper famoso. Él sí, así, súper famoso. Digo, si son muy jóvenes, yo creo no saben quién es el Indio Fernández, pero hacía cine mexicano de los mejores y, pues... Cine de oro mexicano. Eso pasó. ¿Saben qué me estoy acordando de Josefina Vícez? Sí. Ay, Josefina Vícez. A ella y a... A esta... Ya va fluyendo la cosa, ¿eh? No, trabajo para la fórmula. ¡Oh, sí! Hay algo de ella. Dios mío, o sea, hay tantas mujeres mexicanas escrituras que están en serio tan en las sombras. Que, bueno, siento que también ahora por el feminismo ya están saliendo un poco más, pero igual. Pues sí. Pues es que muchas estudiamos letras y así, pero, pues, los profes son hombres. Pero sí, en mexicanas hay varios. Josefina Vícez, por Dios, por Dios. Háganse un favor. Solo tiene dos novelas, son muy cortitas, son increíbles. O sea, mi vida cambió. Es... Los años falsos es una de mis novelas favoritas de la vida. O sea... Los años falsos. Los años falsos. Ah, sí. Es que te entendí suelto. Sí, sí. No, Buscando en su cajita de novelas escritas por mujeres mexicanas. Este... Sí, no, los años falsos. Es increíble y lo que pasó con Josefina... Uy, le dieron el premio Villaurrutia. O sea, y creo que fue la primera mujer y... Ajá. Y de hecho, ese se lo estaban disputando, ahorita no me acuerdo, pero así, dos autores grandotas y... Nah, se los ganó Josefina Vizia. Y... Güey, o sea, es que... Lo que pasó con ella es que andaba como mucho en... Que si la tele, que si las películas sobre todo, hizo mucho cine, este, muy premiado, pero era como muy querida en la farándula, pero entonces se quedó ahí de ese lado, porque pues también es... Pues les digo, es muy esnob esta onda, entonces si haces cosas que no sean así puramente escritura y dedicarte a eso, pues también te hacen como para un lado, a menos que seas Juan Rulfo. No, no sé. Que también lo que pues era, ellos eran muy amigos, eran de que se iban de peda juntos, pero por Rulfo era hombre y tuvo una fama que acaparó. Sí, claro. Por eso dicen que Josefina es la Rulfo mujer. Es horrible, es horrible, sí, pero es como... No va a llegar a eso, cuando hay grandes escritoras igual tienen que comparar con vatos. Es la versión femenina de tal escritor, porque obvio no puede ser nada más una mujer origen. Pero voy a ver tú la música de las cosas es la canción. Incluso, pues no tiene que ver mucho con escritoras, pero ahora que salió esto de Infinity War y Brie Larson, que no sé qué le preguntaron, que si quería ser la no sé qué mujer, y ella dijo, no, voy a ser la Brie Larson. Entonces, ay, qué engreída, ay no, cómo puede, ay no, es un, ay no, nefasta. Cuando tenemos años tragándonos a Robert Downey Jr., que sí es súper nefasto y egocéntrico y un montón de cosas, pero él nos cae bien. Sí, claro, porque solo es el personaje. Sí, no es como que Iron Man se le facilite súper bastante porque así es su personalidad. solo se para y ya crea. Sí, es como, sí, no me hace por el pajero. No, pero sí, pasan esas comparaciones y pues sí, a Josefina Vicenzo le pasó que ahora se estudia como la Rulfo y güey, güey, o sea, tienen similitudes, no lo dudo, tienen una voz, un lenguaje, pues, o sea, tú lees las novelas de ellos dos y lees a México, ¿no? O sea, el nomás, el padre, suele, suele. Pero, los, sí, o sea, es que los asuntos que trata Josefina, a ver, yo no digo que Pedro Páramo no tenga asuntos así como súper existencialistas, tiene unas figuras acá bien perrones y la chingada, en la neta, sí está chido, hace cosas muy interesantes, Rulfo, pero la neta no se compara a los asuntos que trata Josefina Vicenzo que son súper existencialistas, que son universales, que, digo, la voz que del padre, claro, es universal, pero, ella hace una novela cuestionando el ejercicio escritor en sí, ¿no? El libro vacío y dices, güey, espérame, ¿qué? Este, y, y el otro, güey, o sea, también habla como de esta muerte del padre, pero la muerte de siempre, no, no, mami, es que neta, leanlo, wow, yo podré frangular 32 horas. no, sobre todo en esta novela de el libro vacío, wow, neta, creo que sí, desmitifica muchas ideas de, sobre lo que es ser escritor, y sobre el escritor. Porque aparte el escritor es un señor, o sea, es un señor godineki, ¿sabes? Sí, está frustrado, Sí, súper frustrado. Sí, o sea, de que se va a jubilar, ¿no? O algo así, y, o sea, puede ser, no sé, tu papá, tu abuelo, y eso le da un sentido como muy auténtico a la novela. Sí, y es que siento que también, bueno, es como, es que se siente muy real, pues, es como una persona muy real que neta, te puedes encontrar en, en la esquina, ¿no? Eso es una persona que tiene muchas responsabilidades, tiene también ciertas carencias económicas, muchas preocupaciones, y entonces, pues, se ve en la imposibilidad de poder dedicarse a la escritura. O de ser esto que él piensa que es un escritor, Que es un escritor, entonces, sí, siento que ahí también José Fina estaba. Sí, la meta es que, guau, lea la meta, qué mujer tan perrona, ¿eh? De tarea, se nos leen a Adela Fernández. No sé, ¿ustedes han leído a Inés Arredondo? No, he tenido el rosto. Bueno, yo también la recomiendo y, y sí, también es escritora mexicana, que vale la pena checar, creo que, si tuviéramos que hacer un canon, no, no sé qué. O sea, es su propio canon con un montón de escritores. creo que también. Pero es que se nos está cayendo el celo. Y yo siento que ella es muy poco leída también. Sí. Entonces, ella también tiene muchas cosas interesantes, trabaja principalmente en el cuento y, no sé, es también, tiene como un poquito vibra Amparo Dávila, pero también un poquillo como de, ay, no sé, ay, comparé. Pues ahí, vibra ahí. Es muy ella también. Es una voz muy fresca. Creo que, si quieren leer algo, esto conmigo es frescón. Voy a anotar. Pues igual, yo creo que lo importante ahorita de este momento de la literatura y de las escritoras es primero el internet. Y, porque ahorita hay muchas y de que se comentan y que se retuitean, o sea, como que hay también más facilidad de que te enteres que hay algo nuevo, ¿no? Y creo que sí están tomando mucho más espacio, o sea, porque, por ejemplo, la generación de Carmen Boullosa, pues digamos que ya va para afuera, ¿no? Este, te amo, no te vayas nunca, Carmen, pero, hay voces como Alay de Ventura o de este, Melchor, Fernanda Melchor, que están tomando muchísimo poder y fuerza y es que ayuda también un chingo que, pues, están ahí, ¿no? La Luiseli, ¿no? Que a mucha gente le caga, puede tener controversias en sus cosas publicadas del país, pero bueno, este, pero hace un trabajo muy importante sobre realidades también, ¿no? Sí. Luiseli habla de, digo, si no conoce su obra de niños, ajá, bueno, de migrantes en general, Boullosa, pues también tiene su novela esta de Texas que habla de la frontera, este, Fernanda Melchor, que hace también este de non-fiction y hay. A mí me gusta que, no, sí, a mí me gusta que las escrituras también descentralicen la literatura aquí en México porque, o sea, Octavio Apá, Carlos Fuentes, etcétera, etcétera, o sea, como que todos son de la Ciudad de México y de la Ciudad de México, pero creo que las escrituras también exploran acá, de nuestro lado, de la provincia, de las fronteras. Y también es un ejercicio importante porque, o sea, no nos podemos quedar con esta idea del México cosmopolita, bueno, de la Ciudad de México. Definitivamente. pues no, hay más realidades. Sí, yo ya estaba viendo un tuit justo de, quizás es Twitter así famosa, creo que también es, bueno, hace poesía y, y decía, como, era un tuit así irónico, como, las vamos a invitar a un X forward, donde van a hablar hombres blancos de aquí del DF. Y, y ella decía, como, wey, porque, o sea, porque todo tiene que estar aquí en el DF, pero también pensé, como, amiga, creo que tú eres de el norte y estás allá, a ver. Sí, exacto, porque también es bien importante que nosotras, como artistas o como escritoras o como lo que sea, hagamos las cosas desde donde somos o desde donde estamos investigando, porque, pues evidentemente, si todos los escritores viven en el defeño, pues nada va a pasar acá en los estados, ¿no? En el interior de la pública, como le quieran decir. Este, creo que también es importante, pues, por ejemplo, eso. Que, bueno, muchas de estas escritoras, pues, ya viven en Estados Unidos, dan clases así en universidades acá. Sí, pues es que también eso pasa tampoco, pues más bien es como el no idealizar el discurso, porque sí es cierto, Fernanda habla de Veracruz, wey, pero, pues, no vive ahí. Este, y no es que esté mal, sino que, pues está chido que vayan y lleven el discurso mexa o hispano a universidades en California o cosas así, pero también falta mucho como que las escritoras vivamos donde vivimos, ¿no? como que existir desde ahí, desde nuestras realidades. No solo escribirlas, sino que desde ahí batallar, resistir, decir, no, a la verga, yo voy a estar en la feria del libro de aquí. Y... Sí, es que venga la gente editorial aquí, o sea, ¿por qué tengo que ir yo allá a darles todo mi vida y aparte de que vivir en una ciudad que ya está hasta la madre de gente, ¿no? Sí. Pero, bueno, este, habíamos planteado como un ejercicio de qué pasaría si las escritoras que conocemos de como el siglo pasado vivieran ahorita, porque, bueno, Margot Glantz, por ejemplo, que es así de las últimas escritoras casi grandes del siglo pasado, pues ya está, ya está viejita, pero, wow, sus tweetazos, ¿eh? No mames, es de mis tuiteras favoritas, ¿eh? O sea, que la mitad de sus tweets son como salvando a Coyoacán, pero, pero hace una labor bien importante y está bien cool como los super tweet tweets que mete y eso está bien chido, ¿no? Como que se ha podido acoplar a este medio que, oye, pues Margot Glantz que tiene como 80 años, ¿no? Sí, ya está. O sea, porque, por ejemplo, pone a todos que tiene su Twitter, pero nunca lo usa, pero Margot Glantz y diario va a ir, sí, pone así, ahorita es, habla de su, ¿se llama oxímetro? Ajá, sí, el oxímetro y ya, ¿no? Como que cuenta, ay, me gustaría poder tener el celular, sí, así como de que no, el oxímetro está muy bajo y yo también, o sea, como que hace así sus tweetazos, güey, y, y me gustaría pensar, no sé, como que, ¿qué hubiera hecho Rosario Castellano, ¿sabes? O sea, si hubiera tenido un Twitter, de que, su live en Instagram, no sé. Yo estaba pensando, si, si Lispector viviera en esta época, ¿qué plataforma hubiera elegido como para, pues no sé, para expresar el Twitter, ¿no? Sí, yo siento que Lispector sería muy de Twitter, pero también siento que sería muy chica Tumblr, sí, 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 definitivamente, si es que Clarice era como muy chica Tumblr, totalmente, creo que Tumblr también la quieren, porque sí he visto varias cosas de Clarice y Lispector en Tumblr, como que ya ahorita todo el mundo la quiere, entonces, bueno, es un boom, ¿no? Sí, como que resurgió de entre las seriesas, ¿qué se deberaba? Pues, la verdad no sé, no, no tengo, o sea, para hacer lo mismo con la demás, no tengo mucha idea, ¿qué está funcionando? O sea, lo que yo sé es que en su momento también fue un boomzazo y fue muy valorada en su tiempo también, entonces, pues no sé, fue como un volver a descubrir a Lispector y como toda su grandeza. porque aparte está firmada, bueno, está impresa, ¿qué cosas? ¿qué dinero es? Sí, o sea, sí, aparte no está en tomo. No, 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 es muy, es muy curioso, muy curioso, y de hecho, es una de las escritoras más estudiadas, más estudiadas, y no solo en Latinoamérica, sino también los gringos la aman, los europeos la aman, o sea, es que no sé, pues yo creo que pues yo creo que las más estudiadas. Sí, qué interesante. Ustedes a quién se imaginan así en el internet, haciendo lives con Bárbara de Regín. Yo estuve pensando en Gabriela Rábago para Fox, porque de verdad quiero que todo el mundo la conozca y que la lea, pero estaba pensando que ella tal vez sería como chica Instagram o Facebook, porque es como combina lo visual con lo, con lo escrito, entonces creo que ahí andaría. Creo que sería muy de grupos de Facebook, tal vez, no lo sé, porque aparte de, hay varias cosillas ahí que la verdad no se han confirmado, pero que creo que le harían seguir por esos caminos. Ok. ¿Qué más? Juliana, ¿quién propones? Yo creo que mi ama y patrona, Carmen Martín Gaite, sería muy, muy feliz con Instagram, porque le gustaba mucho también como que la fotografía, igual también las fotos de ella, perdón, que hay, están muy chidas, y tenía como que de repente frasecitas como que para las fotos. Para las fotos. Sí, yo creo que ella sería de Instagram. Después de arduas deliberaciones, vamos a usar hashtag, ella sería, y ya ponen como, no sé, Elena Garro, hashtag, ella sería youtuber, o así. Y ya, para que nos comenten de sus futuros posibles. Bueno, nos escuchamos en dos semanas, síganos en redes sociales, recuerden utilizar su hashtag, ella sería, y no sé, ¿tiene algo más por agregar? Nada, gracias. Adiós. Menos paz y más lo que sea. Excelente cierre, nos vemos. Adiós. Adiós.